Seguimos actualizando la información. En este preciso momento hacemos contacto con el periodista Marvin García porque se reporta la detención de un supuesto sicario en un sector de Chinautla. Marvin, vamos contigo. Adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. La Policía Nacional Civil ha logrado la captura de alias El Chejo. Se trata de Armando David López, de 19 años de edad, presunto sicario de La Mara 18, quien es el presunto responsable de haber asesinado el pasado martes 11 de mayo a Edgar Alonso Pérez Valle, de 18 años de edad. Como recordarán ustedes, el pasado martes en horas de la tarde bomberos voluntarios fueron alertados a la colonia San Julián del municipio de Chinautla donde habían indicado que se trataba de un ataque armado pero a su llegada confirmaron que se trataba de este adolescente Edgar Alonso Pérez, de 18 años, que recibió cinco disparos en el cuerpo. Ellos de la emergencia rápido alertaron al Ministerio Público y Policía Nacional Civil quien da el seguimiento sobre el ataque armado y el día de ayer en horas de la noche logran la captura de alias El Chejo responsable de haber asesinado a esta persona quien era trabajador y acompañaba ese día a su padre para el mantenimiento de teléfonos públicos. Ellos se encontraban en ese sector e indicaron que uno de los pandilleros de esta clica de sicario se le acercó y le manifestó de que para tener seguridad tenían que pagar la extorsión y dejarlos trabajar. Ellos hicieron caso omiso de esa amenaza e indicaron que no eran los propietarios o de la empresa de mantenimiento de los teléfonos públicos por lo que asesinaron al hijo del encargado de la limpieza y mantenimiento de estos teléfonos. Así que la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de alias El Chejo sicario de haber asesinado a este joven de 18 años, Edgar Alonso Pérez Valle en el municipio de Chinautla, en la colonia San Julián. Fue una de las emergencias cubiertas por los bomberos voluntarios el pasado martes 11 de mayo. Esta es la información que yo tengo. Carlos Calderón, en cámara yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes. Marvin, gracias por la información. Así que nosotros estaremos al tanto de más datos que puedan proporcionarse.